Cómo evitar problemas comunes al instalar pisos laminados. Preparar la instalación. Asegúrate de estar listo para el trabajo. Instalar pavimentos nuevos es una gran tarea y es fundamental para tu casa. Para tener éxito. Deberás tener paciencia. Los conocimientos adecuados y las herramientas apropiadas. Piensa en el tiempo. La energía y la dedicación que vas a necesitar antes de empezar trabajos de gran envergadura. En caso de que elijas contratar un profesional. Asegúrate de que esté autorizado y tenga experiencia. Comprueba sus referencias. Revisa el pavimento base. Los pavimentos base suelen ser de hormigón o cemento y aparecen defectos a lo largo del tiempo. En caso de que coloques el pavimento laminado sobre un pavimento base deficiente o desnivelado. El nuevo pavimento se verá comprometido y combará con el tiempo. Dañará el sistema de unión del laminado. Crujirá o provocará microgrietas en el pavimento nuevo. Aquí hay algunos caminos que podrás seguir para buscar problemas en un pavimento base. Usa un nivel para comprobar lo plano que está el suelo. Apoya un nivel de 120 a 180 centímetros. 4 a 6 pies. En el suelo base y comprueba cuánto se aproxima la burbuja al centro entre las líneas verticales. En caso de que la burbuja flote en una punta del nivel. El suelo estará desnivelado. Usa el nivel para medir las diferencias. Cualquier depresión que mida menos de 3,17 milímetros. Un octavo de pulgada. Es admisibles para la instalación de un pavimento nuevo. En caso de que encuentres diferencias mayores de 3,17 milímetros. Un octavo de pulgada. Es posible que necesites usar un mortero autonivelante para igualar la superficie. Mide para buscar cualquier zona que sobresalga por encima de los 3,17 milímetros. Un octavo de pulgada. Necesitarás rebajar estas zonas para conseguir una superficie nivelada. Los suelos de madera necesitan lijarse. Mientras que los suelos de hormigón necesitan esmerilado. Marca todas las zonas desniveladas con un rotulador de punta de fieltro para seguir el rastro. Elige material de calidad. El pavimento laminado barato tiene muchas posibilidades de ser defectuoso tanto en el momento como con el paso del tiempo. Con el uso. Es posible que se combe. Deforme. Combe y aparezcan manchas permanentes. En caso de que trabajes con un carpintero profesional. Pídele su opinión acerca de las mejores marcas. Si lo haces por ti mismo. Pregunta al empleado de un centro con experiencia en el hogar. Llama a un contratista o revisa las opiniones en la red sobre los productos que estés considerando. Compra aproximadamente un 15% más del laminado que creas que vayas a necesitar. Esto será útil para los tableros que estén dañados. O en caso de que las medidas no sean precisas. Asegúrate de comprar materiales que no contengan químicos perjudiciales. Instala el subsuelo adecuado. El subsuelo es una capa fina y dura indistintamente de panel de cemento. Madera o espuma. Es fundamental para la totalidad del trabajo porque protege el suelo de la humedad que puede. Rezumar de los suelos base como el hormigón. Una vez que el pavimento laminado entra en contacto con la humedad. El laminado la absorbe y se expande. Un subsuelo apropiado ayudará a evitar que el laminado absorba la humedad que reduce el pandeo y el. A la veo con el paso del tiempo. El subsuelo también aislará del ruido. Mantendrá la temperatura en tu hogar y proporcionará una superficie lisa. El contrachapado es el material de subsuelo recomendado para el pavimento laminado. Sin embargo, el tipo específico de contrachapado dependerá de a qué vayan a exponerse los pavimentos tras su. Instalación. Por ejemplo, en caso de que vivas en un clima húmedo, se recomienda que uses contrachapado fenólico. Cuando compres el subsuelo, consulta con un profesional para que te oriente sobre el mejor tipo para ti. El subsuelo de contrachapado suele ser barato y fácil de instalar. Viene en planchas grandes que se colocan para cubrir el pavimento. Y se fijan en su sitio con tornillos a los largo de los bordes. Comprueba la temperatura del laminado. Los suelos que hayan permanecido a la intemperie o en una atmósfera fría. Estarán totalmente contraídos. En caso de que instales el pavimento nada más llevarlo a un lugar interior. Entonces parte del pavimento se instalará en frío. Si el laminado se instala cuando todavía está frío. Poco a poco se habituará a la temperatura de la habitación y cambiará de tamaño. Incluso aunque hubiera solo una pequeña sección en frío durante la instalación. Se dilatará y someterá a presión al resto del pavimento. Es posible que esto provoque deformaciones y grietas en el suelo y arruine todo el trabajo. Deja que el pavimento laminado se caliente durante la noche antes de instalarlo. Evitar problemas durante la instalación. Sigue cuidadosamente las instrucciones de instalación del fabricante. Los suelos laminados más modernos no precisan que los percutes o golpees en su sitio. En su lugar. Usan un sistema de unión que los acopla entre sí. Es posible que se rompan los bordes y los laminados no se acoplen correctamente en caso de que martilles entre sí las tablas que usan este sistema. Inspecciona cada pieza de laminado. Cuando instales el laminado. Mira las tablas y los bordes del laminado para asegurarte de que tengan el patrón correcto y no haya defectos visibles. Es difícil sustituir solo una pieza del laminado instalado una vez se han instalado las piezas circundantes. Los fabricantes no cubrirán las piezas defectuosas una vez hayan sido instaladas. Deja espacio para la dilatación. Aunque quieras evitar la expansión de un suelo laminado. No es posible evitarlo completamente. Para adaptarse a este problema inevitable. Es importante dejar un pequeño margen alrededor de los bordes de la habitación en la que instales. El suelo laminado. En caso de que no dejes margen de expansión. Es posible que los pavimentos se deformen y rompan poco después de la instalación. Asegúrate de dejar un espacio de aproximadamente 1,27 centímetros. Media pulgada. A lo largo de los bordes de la habitación. Para tener mayor seguridad. Consulta con un profesional para estimar el mejor margen de espacio para tu tipo de habitación y la climatología. Busca espacios entre las piezas. Los pavimentos laminados de mayor calidad están fabricados con ranuras y otros diseños que permiten encajar las piezas entre sí. Esto ayuda a prevenir holguras. Es posible que las piezas que no estén correctamente ensambladas entre sí se separen con el transcurso del tiempo. Estos espacios aparecerán como líneas oscuras que realmente son huecos abiertos. Es posible corregir estos espacios con un mazo de goma. Une las piezas tan pronto como percibas el problema. En caso de que no te hagas cargo de estos espacios. La humedad o la suciedad se depositará dentro de ellos y dificultará encajarlas otra vez. En caso de que no tengas un mazo de goma. Consigue una herramienta lo suficientemente robusta como para mover el laminado pero que no astille. O dañe la superficie del laminado.